¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De morro nunca fui maneado Me puse pilas Pa' trabajar Para ayudar a mi familia Venía hasta Nanchis Para ayudar De la esquina de la Pantoja Soy ese mismo Y ahora anda acá Trabajando por tierras frías Pero la mía empieza a llegar Y me duele Esos viejos que se fueron en el 2016 Se pegan fuerte Cuando de la federal me despelé Eso fue suerte Mi familia nunca me abandonó Soy el Tano Esta es mi historia Sí, señor Voy hacia el frente Y no me rindo A pesar de lo que he tenido que pasar Y de perder amigos importantes en mi vida Seguimos firmes caminando de frente Y con la frente siempre viene mal Trabajando en tierras frías Por la familia que tanto quiero y que tanto amo Mis viejos sus recuerdos Mis hermanos su amor Y mi hija Por ella todo Soy Alejandro Y aquí estamos a la orden Pendiente Para todo Salen las falsas amistades Y que en la espalda Suele voltear A veces hasta la familia Se tira el malo Y es la verdad Agradecido con los firmes Mi compañía Su hermano Adrián Mis padres yo les debo todo Con nada paro Mi realidad Les aclaro No soy de pleito Pero tampoco Me he de dejar Mi Camila Mi niña hermosa Y mis hermanos Amor real El trabajo es sacrificio Por mi familia He de aguantar Y hay a distancia de por medio Pero muy pronto He de regresar Y presente Tengo consejos Que mi padre Me entregó En mi corazón También mi mente Y de mi madre Sus bendiciones Su amor Lo siento siempre Yo soy el tano Mi trabajo Mi labor Los dedico A mi familia Con amor Voy hacia el frente Con amor Y si me lleve Lo siento Y si me lleve Y si me lleve Gracias.